En la revisión técnica después de la clasificación, la altura del alerón trasero, que el reglamento establece un límite, no se cumplía, el alerón está 6-7 milímetros por arriba, producto de un golpe que tuvo el auto en pista que tuerce el canasto inferior, que es una estructura tubular que va dentro del baúl, que es la base del soporte del alerón. El comisario técnico dice que el alerón no da, es verdad no da, pero la realidad es que el auto está torcido y por eso no da. Entonces, lo que yo entiendo, y eso fui a pedir, que me dejen cambiar el soporte torcido, porque el alerón es el mismo de todas las carreras, no es un elemento que se cambia. El auto viene de Chaco, que le revisaron específicamente la altura del alerón, pero no, el automóvil club entiende que nosotros somos responsables de que eso esté bien. Y la realidad, mi criterio es que un elemento de carrocería que puede sufrir golpes en la pista, bueno, controlame antes de salir, porque si después el auto se golpeó con un piano, con un fuera de pista, con un salto y se me modificó una medida, es muy difícil. Estamos hablando de 6 milímetros en un auto de 1.300 kilos.